Cerramos a fin de mes, bueno, ya no podemos bancar más el alquiler, los impuestos, por la venta que hay, que ha bajado un montón. Creemos que va a seguir bajando, entonces, como tomar este recaudo de manera de no... quizás poder continuar en otro lugar, si conseguimos un lugar un poco más barato, o por ahí asociarnos, estamos hablando con amigos y eso, quizás asociarnos, hacer algo en común con otra gente que tenga que ver con esto. Podemos decir de alguna manera que los impuestos te empezaron a asfixiar, y también la cuestión del alquiler, que esta inflación se va comiendo de a poquito todo lo que uno ha construido en este tiempo. Sí, por un lado los impuestos han subido, se han duplicado, bueno, más de una vez han subido, el alquiler es bastante alto, o alto para lo que son nuestras ventas, que se van reduciendo de acuerdo al poder adquisitivo de la gente, este es un rubro que no es de extrema prioridad, ¿no? Cuando uno no tiene edita, va reduciendo los gastos, y bueno, y eso hace que tengamos que cerrar, no vemos otra posibilidad en este momento. El año pasado sufriste un aumento de impuestos importante, y este año otro aumento de impuestos, contanos, ¿cómo venías pagando y cuánto estás pagando actualmente? Nosotros pagábamos alrededor de 100 pesos, que era bastante bajo, hasta hace, creo que, el fin del otro año. Después hubo una suba repentina, que creo que era como del 2.000%, no me acuerdo, 1.000 y pico de pesos. Bueno, fuimos a hablar y demás, y logramos bajarlo un poco, se redujo bastante, tuvimos que ir más de una vez, porque primero lo redujeron a la mitad, volvimos a hablar, porque consideramos que tampoco podíamos seguir en ese momento así, bajaron un poco más, y este año en enero, enero o febrero, no recuerdo bien ahora, se volvió a duplicar. Entonces, pagar, no sé si a lo largo de 400, 500 pesos, pasó al doble. Bueno, nosotros ya tenemos varias cuotas atrasadas, y bueno, se torna imposible, sumando eso, el alquiler, la luz, bueno, todo ha subido, y bueno. Los libros también han subido, y eso hace que sea más difícil también para la gente acceder a los libros. Sí, porque el papel también ha subido. Sí, sí, sí. Y también forma parte de... No sé, de la especulación, de subir desmedidamente las grandes editoriales, los grandes grupos editoriales, hacen prácticamente imposible. A mí me da bastante vergüenza ajena decir muchos de los precios. Por más que nosotros no trabajamos tan bien con tanto el último best-seller o cosas así, tenemos muchas editoriales alternativas que son un poco más coherentes, podríamos decir, con los precios, y bueno. Pero bueno, igualmente se nota la baja de las ventas. Vos nos comentabas que ya el año pasado, en la temporada de invierno, ya se te complicó bastante mantener abierta la librería. ¿Esto es así? Sí, sí, ya el invierno y principalmente la primavera para nosotros es muy difícil, creo que para el comercio en general, porque va a depender un poco del turismo, ¿no? Y bueno, nosotros lo logramos sostener porque teníamos algunos ahorros, y bueno, en los momentos que no se llegaba al alquiler, había un fondo por ahí que, bueno, pero lo terminé gastando todo en esto y ya no me quedaba. Entonces ahora la solución que tomamos es cerrar y bueno, igualmente hay muchas, estamos súper agradecidos que hay un montón de gente que se ha enterado y que ha venido a hacer propuestas, a ver la forma, no sé, gente que ha dicho directamente cuánto hay que poner, otros han dicho, almar un club y que pongamos 100 pesos cada uno, 20 o 30 personas. Yo qué sé, hay muchas propuestas. El club de socios, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, son propuestas que han aparecido. Este jueves vamos a juntarnos, este jueves vamos a hacer una presentación, se va a presentar una nueva editorial que está arrancando y después de eso vamos a quedar a charlarnos un poco con estas personas, bueno, los que estén interesados también, a charlar un poco qué hacer, ¿no?